Es una... Es una macha... Huele machanos... Más, 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 más apete... Más blanco. ¿Dinitito más blanco? No, mi dinitito más blanco. Ok. ¿Dinitito pintadoro? El dinin es... M tanto. ¡Blanco! Mami, ¿hay ese espacio? Sí, mi amor, es espacio. ¡Oh, el otro espacio! Cuidado, no se ve mucha pintura en la mesa. Otro espacio. Vas a abrir la mesa. Dos espacios. ¡Casi! Mami, ¿allí es azul? Ajá. ¿Azul con blanco? Sí, pita más blanco. ¿Está bien? ¡Listo! ¡Hola! Es como las nubes azules y blancas. A ver, voy a echar un poquito aquí de blanco. Pata más blanco. Mami, allí es espacio. Ok, bebé. ¿O no le maché? No le maché. No le maché. No, 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 no. ¡No le maché! ¡Blanco! ¿Blanco? ¿Por qué? ¿Blanco con azul? ¡Oh, sorry! ¡Oh! ¡Ay, está tembito! ¡Qué maché! ¡Sorry! Es que está encima de las nubes. La piel. ¡No le maché! ¡Nun! ¡Mmm, hum! ¡La oja se se... ¡El anís! ¡La boca! ¡Listo! ¡Data más blanco! Mami, Mami Día, Mami Día, Mami Día, falta más blanco.